Santiago Álvarez Santiago Álvarez es uno de esos grandes artistas que dan y dejan testimonio del tiempo que les toca vivir. Fue alguien que nos dejó su testimonio, su mirada en tiempos difíciles. Para despedir al presidente doctor Osvaldo de Horticós Torrado y a sus acompañantes, doctor Raúl Roa, ministro de Relaciones Exteriores, comandante Juan Almeida, jefe de las Fuerzas Armadas y demás miembros de la misión de Cuba, están presentes Fidel, El Che, Raúl y con ellos miles de cubanos que lanzan vítores deseando buen viaje por las tierras hermanas a tan representativa misión. Estando en el Festival de La Habana el año pasado, Tristán Bauer me dijo, tenemos que hacer el homenaje en Buenos Aires el año que viene, o sea, este año. Hace un mes me escribió y organizamos pronto esto. Y nosotros vamos a organizar homenajes en todas partes que podamos. El último homenaje será en el Festival de La Habana, que es en diciembre. Lo conocí primero como proyectorista. Cuando tenía 14 años, yo proyectaba para cine y liberación, pasábamos la hora de los hornos, actualización doctrinaria, operación masacre. Y un día llegó un cubano, era muy raro ver a cubanos en aquellos años en Argentina. Y llegó con una serie de copias de películas. Traía su película, Hombre Maicinicú, y traía un documental, que era un homenaje al pueblo chileno, hecho recientemente en el golpe y fundamentalmente a esa maravilla que es Víctor Jara. Y entonces descubrí en esa proyección que había un cineasta que se llamaba Santiago Álvarez. Santiago Álvarez fue el director oficial hasta la década del 90 desde la Revolución Cubana. La Revolución crea rápidamente un instituto cinematográfico y dentro de ese ámbito se crea un noticiario cinematográfico de periodicidad semanal, donde Santiago Álvarez es el director. Cuando en el 83 voy a Cuba y quiero conocer su cine, aparece un hombre pequeño y me empiezan a contar que es el documentalista cubano y que ha hecho los noticieros en Cuba. Y con una humildad extraordinaria, yo era muy joven, me fue contando cómo era su tarea, su mirada, su trabajo. Y entonces estamos acá hoy, por un lado, por este encuentro con Iván Girú, el director del festival, que nos propusimos en diciembre hacer este homenaje. Y la verdad que extraordinaria la DAC para poder llevarla adelante. Y por otro lado, en el recuerdo personal de ese ser humano extraordinario y de ese artista que nos enseña a todos. Un hombre de un manejo del lenguaje audiovisual y de una actitud ética realmente como pocos, ¿no? Un maestro para todos nosotros. Pero lo interesante de esto es que Santiago agarra ese cargo con 40 años sin experiencia cinematográfica previa, porque él en realidad tenía mucha experiencia, como se nota en su obra, en sonido. Había viajado bastante por Estados Unidos previamente, pero había vuelto en la década del 50 a Cuba. Se había vinculado a la gente de la sociedad de nuestro tiempo, que eran, digamos, los que después fueron los líderes del área cinematográfica de la Revolución Cubana. Y a partir de la Revolución del 59, él empieza a dirigir el noticiario cinematográfico hasta la década del 90, algún momento donde se para por crisis o porque él, digamos, dejaba ser. Pero pensar que debe de los 1.500 números del noticiero, él debe haber hecho personalmente 600 números, tal vez. Santiago no solo fue un cineasta definitivo para la década del 60 y del 70. Yo creo que hoy en día sus películas siguen siendo contemporáneas, siguen hablando de una realidad que de otra manera sigue vigente. El cine de Santiago tiene que volver a ser revisitado por las personas que lo conocieron y también por las nuevas generaciones. Para sorpresa de los transeúntes y rodeados por la simpatía de los bonaerenses, el presidente Dorticoz y el doctor Roa visitan fuera de protocolo la librería Ateneo, donde como cualesquiera otros ciudadanos seleccionan sus libros preferidos. Como una muestra de democrática sencillez, pasean por la calle Florida saludando y firmando autógrafos. Hay muchas partes de su cine que son desopilantes, así que recuperarlo me parece que está muy bueno, porque es otra época, pero el espíritu ese es un espíritu vanguardista dentro de una revolución que mantiene un proyecto revolucionario y eso muestra cómo durante mucho tiempo, por lo menos, la revolución cubana permitió combinar ambas cosas. Y él fue uno de los promotores. Hay una anécdota linda de eso que es que cuando Santiago vino con caparógrafos acompañando al presidente Dorticoz, entonces cuando se está filmando el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, el sonidista del equipo de Santiago no consigue entrar. Que entonces, cuando terminaron de filmar, Santiago se acercó a Dorticoz y le dijo, mire, presidente, esto así no funciona porque no tenemos el sonido. Y repitieron la escena, repitieron el restablecimiento de las relaciones, lo cual, o sea, esto es la primera vez que me ocurre en el mundo. Siempre utilizo su cine como ejemplo de lenguaje audiovisual. Cómo debe narrarse en esto de la segmentación, cómo manejar el tiempo y el encuadre, el ritmo, la importancia de la banda sonora, el trabajo casi con mínimos elementos. Llegaba a Cuba alguna revista, llevaba alguna fotografía, algunos retazos de algún archivo documental y él los transformaba en sus grandes obras y en sus grandes testimonios. Por eso yo creo que es una obra que es un patrimonio de la humanidad y es una obra que está permanentemente actualizada. No vamos a verlo como un cine del pasado, de los años 60, con una mirada analítica, sino que nos vamos a conmover todos por revivir aquellos tiempos, aquellos personajes de los cuales nos habla Santiago Álvarez. La realidad en el cine no se canta, se construye. Y así termina.